El candidato a la Alcaldía de San Diego, Nathan Fletcher, y el congresista Scott Peters impulsan la capacitación y programas especializados para apoyar a veteranos de guerra. La meta es facilitarles el conseguimiento. Fletcher anunció que de llegar a ganar permitirá que esos veteranos desempleados puedan sumarse a las filas de la policía que hoy tiene 100 agentes menos de los que se requieren.